Y él es el Super Dinosaurio de Mundo Mágico Adventure Se la está pasando muy bien aquí en la fiesta de nuestra amiga Jimena Agradecemos a toda la familia de Jimena por haber seleccionado a Mundo Mágico Adventure Y miren nada más, aquí está el Super Dino bailando con sus amigas Y los invitamos a todos ustedes familia de los mochis Para que vengan, para que vengan y se acerquen a Mundo Mágico Adventure Y pregunten por las super promociones que tienen para estas fiestas Y también la invitación para los colegios que quieran venir aquí a hacer su día de campo Pues miren, la invitación está abierta para todos ustedes Próximamente vamos a estar visitando todos los colegios de los mochis Con esta mascota para que se peguen sus super bailes con todos ustedes niños Hola, ¿cómo estás mascota? Hola, estoy super bien y le quiero mandar un saludo para todos mis cuates Que me están viendo por parte de mochicos ¡Adiós! Nos despedimos de Mundo Mágico Adventure Estaremos por aquí en el próximo cumpleaños que puede ser el tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!